Bueno, Conga 3 es una agrupación que formamos hace 10, 11 años, justamente porque todos somos apasionados por este género, por el bolero. Todas las princesas buscan a su príncipe azul, pero esta después de un montón de mezcales, besó a una rana. No me casé, te lo voy a decir de una vez. Estoy embarazada. ¡Pero felicidad! ¡Ay, tápate! ¡Ay, tápate!